Se ha seguido haciendo trasplantes, tenemos datos que en Jesús María 8 personas están en lista de espera y 48 trasplantados se pudieron hacer. Y tratar de que este 30 de mayo, por más que estemos en pandemia, se han seguido haciendo trasplantes, entonces eso es importante, la relevancia que tiene el 30 de mayo, día de la donación de órganos. Bien, recordemos que desde hace un tiempo ya todas estas cuestiones también, la adhesión o no, se hace online, ¿no? Y esto agiliza muchas veces los trámites. Sí, ha facilitado muchísimo todo esto online porque la gente directamente se pone en la página del INCUCAI y obtiene respuestas de manera inmediata. Eso es el avance, digamos, que hemos tenido en todos estos años. Bien, la toma de conciencia sigue siendo también uno de los factores indispensables para que la gente tome la decisión, ¿no? Sí, y en esto tienen mucho que ver ustedes los medios de la televisión local porque nos ayudan a concientizar día a día con esto de tener presente lo importante que es donar órganos para dar vidas. O sea que la gente acá en Jesús María podemos decir que es, bueno, comunidad donante, como es la Colonia Carolla, como es Insacate, Totoral y bueno, y todo nuestro norte. Creo que estamos cosechando lo que hemos sembrado. Después de 25 años de estar trabajando en esto me parece que es muy importante. Creo que la gente está apoyando. Bien, es válido decir que con esto de la pandemia también se maximizan los elementos y las metodologías de trasplante, digo, por el tema del COVID que muchas veces andando igual. Claro, pero los hospitales donantes tienen sus espacios para poder hacerlo. O sea que de eso no nos tiene que tener tanto cuidado porque eso lo hace el plantel del equipo de trasplantes, ¿no? Están muy bien organizados y no tiene, digamos, un lugar aparte para realizarlo. Bien. Solamente adelantamos algo. Fundair Jesús María está a punto ya de dar a luz un libro con parte de la historia viva que tuvo desde que comenzó. Sí, así es, Carlos. Se llama Del dolor a la esperanza. Estamos muy ansiosos de que la editorial nos lo entregue. Los tiempos de la editorial no son los tiempos que manejamos nosotros, pero sí a partir de la otra semana va a estar. Plasma, todo lo que hemos hecho, es un libro de divulgación que va a tener una finalidad para ayudar a nuestro hospital, para ayudar a un merendero, para nosotros, para nuestros gastos que nos han invitado, por ejemplo, a San Juan, a Tucumán, a Santiago del Estero y a veces los costos son muy altos, muy elevados y no los podíamos hacer.